¿Feliz? Feliz, contento, sí, por suerte. ¿Cuántos campeonatos? 13, 13 locales. Ah, ¿y cuántos partidos? Más de 500, 520, 30, no sé. 500 el año pasado y ahora todo el 2023, no sé cuánto. No pregunta que es personal mía, ¿te sentís viejo o no? Y si miro a los demás, sí. ¿Te imaginas que le saco 10 años casi todo? No, bueno, pero las ganas. Pero bueno, nada, gana bien. Sí, gana bien, físicamente me siento bien también. Así que bueno, veremos este año, a ver qué sale. ¿Campeonato duro, largo, difícil? Largo, sobre todo. Duro, sí, por supuesto. Muy parejo todo, pero sobre todo largo. Creo que es algo que van a tener que ver. Nos cansamos nosotros, se cansa la gente. Y no sale lindo tampoco. Pero bueno, hay que jugarlo igual y por suerte se ganó. ¿La vuelta de Pontón? Bien, sí. Con Claudio ya nos conocemos un montón. Me alegro mucho porque es un gran técnico, pero por sobre todo una gran persona. Y bueno, obviamente le deseamos lo mejor y vamos a estar a las órdenes de él. Un festejo distinto en la calle con toda la gente del club. Sí, sin duda. Lindo, lindo, algo distinto. Mucha gente se espera, así que bueno, ojalá que sea toda una fiesta. Gracias, Franco. Gracias. Gracias. La escena de los campeones defensores, a ver, extraña, distinta, linda. Buenas noches. Sí, estamos festejando en el 2024 el torneo 2023. Pero bueno, espectacular, todos muy contentos. Creo que va a ser una fiesta. Creo que va a ser una fiesta, Tato. Tendría que ser una fiesta. Primero porque Defensores logró un campeonato ansiado porque le hacía falta ganarlo, me parece. Y segundo que, bueno, va a ser distinto. La gente en la calle. Es distinto en la fiesta. Sí. A ver, ansiado porque Defensores siempre por su grandeza siempre obliga históricamente a pelear todos los campeonatos. Pero no nos olvidemos que en los últimos 20, 25 años el gran protagonista del fútbol de salto es Defensores. A nivel local y a nivel regional. Esa es la realidad y es un tacto objetivo. Ustedes ven quién es llevó a la final y quién es el campeón y siempre aparece el nombre de Defensores de Salto. Sobre esa base es un día de festejo, un día de alegría, un día donde siempre hay una particularidad. Hoy se festeja el campeonato en la calle, en frente de nuestra casa. Y eso es un motivo más para poder festejar. Creo que hay que destacar ante todo en este festejo lo que ha hecho la Comisión Directiva y los chicos del Centenario. Realmente un trabajo espectacular. Espectacular en la organización, en la preparación. Pero bueno, esto tiene que ver con un agradecimiento que uno le hace a todo el plantel. A todo el plantel de Defensores, al cuerpo técnico, a los dirigentes. Que siempre hacen el esfuerzo de máximo para poner al club en el mejor nivel y al máximo su posibilidad. Y por eso Defensores, como yo te decía, en los últimos 20, 25 años el gran protagonista de salto. Esa es la realidad. Es cierto. Hablamos de fútbol. ¿Vienen cambios? Vienen cambios. Nuevos cambios. Sí, vamos a tener un nuevo DT. Por supuesto, una salida con Fernando Chaipur, acordada con él. Y bueno, hoy va a venir Claudio Spontón. Vuelve Claudio Spontón en su tercera etapa en el club. Y bueno, se irá secundado por Jorge Reynoso, Marcelo Leiva, Pablo Cobian. Y estamos cerrando por ahí con un profe que, bueno, todavía no lo puedo decir porque no lo tengo. Pero está ahí, está ahí al caer. ¿Jugadores? Jugadores vamos a... ¿Está en el plantel? Sí. Se dieron de baja Medina y Rancic. Creemos que se van a quedar los tres chicos de Pergamino. Y bueno, por ahora eso. Después veremos. Marquitos Fredes también está con nosotros. Esperemos que pueda continuar este año con nosotros. Si no le sale algo más importante, se va a quedar con nosotros en el plantel. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.